David Orozco, la Biblia de la Escuela, agradecidos con Dios y con toda la gente que confía en nuestra música Empezando un año nuevo, 2020 Esto se llama Corrido, Manolito, y más o menos Aquí me siento y a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí traigo a mi familia, por el puerto de suelo, yo soy Manolito Aquí buenas amistades, dicen el camino, pues soy buen amigo De los hombres enseñados, todos mis respetos para el chaparrito Aquí traigo a mis hombres, que son aguerridos, y para que se encontramos un buen equipo Que buena familia, soy como familia, así yo no se miro Como soy gente del rancho, tengo modales para saber tratar Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos que quieren bajarme Cierra tu madre, aguanto, como es un tatu, me ven por los sitios Me miran al patrullando, ando trabajando, la luz del oficio Ahí traigo a mis hombres, que son aguerridos, y para que se encontramos un buen equipo Que buena familia, soy como familia, así yo no se miro Ay, quedamos corriendo, como haciendo corrido viejo Lo vi en los culos viejos, bueno, pasamos con más canciones